Un homenaje sentido a Corina Mestre marcó el inicio de esta gala que le reconoció como actriz y pedagoga imprescindible para la nación. El espectáculo se nombra Cuba, que linda es Cuba. Lo conforman cerca de un centenar de infantes de 6 a 15 años, quienes protagonizaron recientemente un festival que, rectorado por el Consejo de Casas de Cultura, incentiva anualmente el gusto por la interpretación de la música cubana. Dirigida por Elizabeth Sánchez, la propuesta se estructura en tres cuadros, en los que conductores y artistas interactúan con el público en tanto exhiben maestría en su hacer. Emblemáticos temas como Marilú y Dilio Guajiro Natural, Soy Cubana, Óyeme Cachita, Son de Oriente y Melao de Caña estuvieron entre las melodías escuchadas aquí, mientras una orquesta y una coral acompañaban a los noveles creadores en escena. Asistieron a la actividad Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, y Yanessi Terri, gobernadora. Durante los meses de junio y julio, el Cuba, que linda es Cuba, podrá disfrutarse en todos los municipios granmenses, sitios en los que también se honrará al compositor Orlando Quesada Arevalo Guapacha, músico que dedicara sus empeños al desarrollo del arte del pentagrama en esta región. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.